Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la Gran Radio de Santa Fe. Y está en línea Pedro Peralta, de Inquilinos Agrupados, quien va a charlar con nosotros. Pedro, ¿cómo te va? Buena mañana para vos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, a nosotros bien, pero sabemos que los inquilinos la están pasando... Tengo muchos conocidos que están renovando alquiler y que están llegando con lo justo a poder realizar el pago de las primeras del alquiler. Están cambiando porque lamentablemente no pueden seguir en el mismo departamento. Cosas que, digamos, se les fue por las nubes todo. Y bueno, queríamos saber ustedes cómo estaban viendo justamente esta desregulación que impuso en su momento el DNU del Gobierno Nacional. ¿Qué evaluación están haciendo a esta altura del mes? Bueno, estamos viviendo la situación con mucha preocupación y aún todavía con mucha incertidumbre. Porque si bien por el DNU quedó derogada la ley de alquileres, bueno, obviamente esto al implementarse y trasladarse a los alquileres hay una disparidad tremenda. Y hay una incertidumbre total con respecto a cómo son los nuevos contratos de alquiler que se firman bajo esta modalidad, digamos, que no regulada por una ley nacional de alquileres, sino volviendo al esquema anterior de cuando no estaba la ley, que se regía por el Código Civil y Comercial de la Nación. Así que bueno, ahí lo que vemos es, bueno, hoy por ejemplo atendí una consulta de una señora que, bueno, firmó un nuevo contrato porque tuvo que desocupar la ley de donde estaba. Y bueno, si bien lo hizo por dos años, como decía el Código Civil y Comercial de la Nación, los ajustes iban a ser cada tres meses. Y obviamente se vio totalmente modificado el monto inicial de alquiler, que se fue por las nubes. Así que en conclusión, para tener una familia tipo, una casa, digamos, de dos dormitorios, living, comedor, cocina, patio, baño, en una zona más o menos, esta señora tuvo que desembolsar más de 700.000 pesos. Entonces, bueno, estamos viendo esas cuestiones, digamos, ¿no? No solamente, digamos, que ya el contrato de alquiler no es por tres años, sino que también, y también la complejidad a la hora de pedir los requisitos, ¿no? Están pidiendo muchas más garantías propietarias, recibo de sueldo con mucho más monto, digamos, y lo cual obviamente hay inquilinos que se les complica muchísimo. Están pidiendo, es verdad, lo de las garantías propietarias, ¿no? Que a diferencia de lo que sucedía anteriormente, ¿no? Sí, 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 porque, digamos, al quedar librado a las partes, obviamente la inmobiliaria es la que impone las condiciones, porque no es una cuestión de acuerdo de partes, como dice el presidente Javier Milei, sino que obviamente el inquilino es la voz más débil en esta relación contractual, y no puede imponer las condiciones, ni puede ni siquiera pelear los precios. O sea, si no le gusta, bueno, que siga al siguiente, digamos, ¿no? Que se busque otra cosa. Lamentablemente estamos viviendo desde ese panorama, desde ese momento. ¿Qué le sugieren a la gente, porque esto evidentemente no va a tener marcha atrás, digo, vos decías, hablas de incertidumbre, ¿por qué la incertidumbre? Si, digamos, si ya está el decreto de necesidad de urgencia vigente, ¿qué es lo que temés? No, incertidumbre en el sentido de que, a ver, el DNU, si bien está vigente, esto tiene que pasar por el Congreso. Claro. Junto con el tratamiento de la ley ómnibus. Y no sabemos qué puede suceder. Aún todavía no tenemos certeza de lo que puede llegar a pasar. La ley ómnibus quizás se trate esta semana y después, obviamente, hay que ir por el DNU. Y tiene que pasar por las cámaras. Entonces, a lo cual, el escenario de dejar sin efecto un DNU, vamos a suponer que el Congreso no lo apruebe, obviamente esto se retrotrae, digamos, ¿no? Y esto va a generar también un montón de conflictos legales y judiciales. Entonces, esa es la incertidumbre de la ley ómnibus, porque todavía no, si bien está vigente, no hay nada en concreto. Claro, ¿qué va a pasar? Supongamos que se vote, se rechace el DNU, ¿qué va a pasar con todo este tiempo que se regieron contratos sin la ley de alquileres, ¿no? Por ejemplo. Exacto, exacto. Exacto, porque obviamente los inquilinos van a tener derecho a reclamar, digamos, ¿no? Que se acude a la ley. Ahora, desde las cámaras inmobiliarias, generalmente, y esto a nivel nacional lo están marcando, dicen que aumentó la oferta. ¿Es así? Sí, sí, en parte sí, por una cuestión lógica de que lo que veníamos denunciando todo este tiempo, digamos, ¿no? Que hubo una gran especulación inmobiliaria con respecto de poner casas y departamentos en alquiler para viviendas. O sea, básicamente se pusieron en venta o se dejaron desocupadas, viviendas ociosas. Claro. Esperando, digamos, tal vez que se derogue la ley o que haya un cambio significativo que los beneficie a los propietarios y de las inmobiliarias. Pedro, ¿y usted qué le sugieren a los inquilinos? ¿Qué escenario están vislumbrando cada vez que se acerca alguna persona a consultarlos? La verdad, yo sé que hay mucha urgencia en muchos inquilinos de tener que alquilar, porque obviamente también enero es un mes donde generalmente diciembre-enero se terminan los contratos y donde la gente tiene que salir o a buscar un nuevo lugar o renovar a donde está. Entonces hay una movida importante. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente uno tiene que alquilar porque no le queda otra, ¿no? Porque elige alquilar, porque es el techo, digamos, que tiene, el único techo que tiene. Entonces, bueno, los consejos son, bueno, si es imperioso tener que salir a alquilar porque se vence un contrato y tener que desocupar la casa o el departamento, hay que fijarse muy bien en esto, de que el contrato sea por dos años y prestar mucha atención en las cláusulas de ajuste. Generalmente, por lo que sé, por los comentarios que me llegan, las inmobiliarias están pactando cuatrimestralmente o trimestralmente el ajuste. Pero hay que poner mucho ojo en el índice que se base ese ajuste, porque nosotros teníamos el índice casa propia, que se ajustaba a variación salarial, que era un poco menos dañino para el bolsillo de los inquilinos, pero bueno, hoy en esta libertad de decisión o de acuerdo se pueden llegar a poner el índice de la presión al hasta, lo cual es un problema, por eso hay que prestar mucho ojo, mucho cuidado. La letra chica de los contratos. Sí, por favor, lean bien los contratos antes de firmar y si tienen alguna duda o consulta, bueno, que se remitan, digamos, la consulta y se la atendían. No sé si te ha pasado, pero he notado que en muchos casos la gente tiene que mudarse porque al renovar el contrato en el lugar donde estaba no se puede quedar porque realmente piden cifras exorbitantes y terminan yéndose, digo, está pasando mucho esto, no sé si también te pasó. Sí, 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 obviamente esto que decíamos hoy, la actualización de preso fue tremenda. Y obviamente, a ver, hay que poner la balanza si les conviene seguir a donde está o hacer todo una mudanza, porque eso implica, digamos, una mudanza, los gastos administrativos, el alta de los servicios, o sea, es todo un esbrollo, digamos, por eso la ley de alquileres tenía ese plazo de tres años, para no tener que estar pensando cada dos años si te tenés que mudar o no, qué vas a hacer. Pero bueno, sí, es verdad, en algunos casos la actualización fue brutal, o sea, de pagar 100.000 pesos y están pidiendo 200.000 pesos. Entonces, claro, hay familias o personas que no lo pueden pagar directamente, pero ellos tienen que salir a buscar algo más brato, más económico. Lo que pasa es que van al mercado y no encuentran, obviamente, cosas baratas, ya no quedan casas o departamentos baratos. Lo menos en las zonas accesibles en la ciudad. Y en el caso... Hay que ir para la periferia. Perdón, Pedro. En el caso de que alguien, bueno, tenga un aumento, esté pagando 200.000 pesos de alquiler, ¿en algún momento ese alquiler puede bajar después y se renueva? Bajar no creo que baje. Claro, entonces, claro, vamos a estar siempre... Porque obviamente la vivienda hace, desde la época de la dictadura militar, está dolarizada en Argentina. El valor de la vivienda. Y eso se traslada automáticamente al precio de los alquileres. Porque algunos oyentes plantean también que con esta ley y con la ley de oferta y demanda, bueno, se van a acomodar los precios, pero me parece que no sé si puede haber un ajuste de tirar para abajo algún inmueble, teniendo en cuenta la gran demanda que hay. No va a suceder porque estamos atravesando una crisis habitacional tremenda. Aparte de la crisis económica y la crisis inflacionaria que vive el país, que es la crisis habitacional. Esto ya lo hemos vivido, si hacemos memoria, por lo menos lo que tenemos ya un par de años largo, ya lo hemos vivido en otra época de la Argentina, ¿no? 2001, en los 90, esta cuestión de la regularización, digamos, del mercado y la no intervención estatal y esta mano invisible que acomoda los precios. Pero bueno, no ha dado buenos resultados nunca, nunca se han acomodado los precios para la baja, pero bueno, puedo equivocarme, pero digo, la historia nos marca que eso no ha sucedido. No ha sucedido. Pedro, una consulta práctica que nos pregunta un oyente, queremos cumplir con ella, con Valeria, dice, si le pueden preguntar, si el propietario no firmó el contrato, ¿ese contrato se puede rescindir? Porque a mi suegra la inmobiliaria no le hizo firmar a ella, que es la dueña del departamento, nunca. Y, bueno, ahí hay una cuestión de que no sé qué inmobiliaria será, pero las inmobiliarias generalmente no hacen esas cosas, digamos, de dejar sin una firma o un contrato, es raro. Pero en este caso, yo no sé si quizás la propietaria le firmó un poder a la inmobiliaria para administrar. Entonces, en ese sentido, digo, esto pasaba antes, y que por ahí eran propietarios que tenían muchas propiedades, por así decirlo, y le dejaban un poder sobre tantas propiedades para desentenderse de la cuestión. Entonces, firmaba la inmobiliaria en representación del propietario. Yo no sé si este será el caso o no, pero si no, bueno, es un error a subsanar. Claro, claro. O firma urgentemente el contrato, o, bueno, va a hablar con el inmobiliario, se acerca a la inmobiliaria para ver qué sucede. Y en el peor de los casos, bueno, retirar la propiedad. Lo que pasa es que ahí, si hay un inquilino, es medio complicado, ¿no? Exactamente. Esteban pregunta, dice, ¿cómo ven que los inquilinos utilizan plataformas como Airbnb, como Booking, mientras esta situación se mantiene? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo ven ustedes que los inquilinos utilizan plataformas como Airbnb, como Booking? A lo mejor se está utilizando mucho como mecanismo frente a esta incertidumbre, digo. Sí, Booking y Airbnb, digamos, son plataformas de alquiler temporario. Claro. Y obviamente es totalmente, o sea, eso no tiene marco regulatorio. No hay una reglamentación que fije un límite o que controle, digamos, ese tipo de alquileres. Son temporarios. Y además... Es un fenómeno que se va a dar, digamos, inevitablemente. Sí. No, que digo, me parece que con el inmueble de otra persona al menos tiene que estar aclarado con el propietario, porque ahí sí hay una pérdida para el propietario o un... No sé cuál es el término correcto, pero el uso del inmueble para otros fines. Me parece que ahí tendría también que aclararse si uno alquila el lugar para generar un dinero extra o si alguien alquila el lugar para vivir. Eso me parece que tendría que estar blanqueado con los propietarios, porque no corresponde. Por eso un contrato. Y en el caso de los alquileres temporarios no hay contrato. Claro. El contrato, eso está aclarado en las cláusulas, digamos, que el lugar, digamos, o que el departamento o la casa está destinado para uso de vivienda únicamente. Eso está aclarado en los contratos. Pero al no mediar contrato, el problema es esto, digamos. El inquilino se va a encontrar con un montón de problemas. Está desprotegido, digamos. Pedro, disculpa, Cecia Escota te saluda. Puede ser también que muchos propietarios estén optando por poner sus viviendas en alquiler temporario justamente por esto de la desregulación y también porque le genera más ingresos. Hoy en día más o menos está alrededor de 25.000 pesos una noche en un departamento, un alquiler temporario, y a lo mejor alquilándolo 10 días sacan lo mismo que alquilándolo de manera permanente. Sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, eso se puede hacer quizás con los departamentos y las casas céntricas, ¿no? O entre bulevares, como se dice comúnmente. Pero no es en todos los casos. Si bien, digamos, eso se alquila porque hay mucho turismo en la ciudad de Santa Fe, es por temporadas también. Ahora, acá el tema es que se alquile permanentemente y de esta manera temporal. ¿Por qué? Porque el inquilino que necesita, digamos, interiosamente un techo, y puede pagar este valor, porque obviamente son valores más caros, por supuesto, porque por noche sale mucho más caro, o por semana sale mucho más caro que por un contrato de años. Entonces, va a llegar el momento que no lo va a poder pagar o que lo va a tener vacío porque no va a tener, digamos, demanda. Ese también es otro tema. Daniela nos escribe y nos cuenta su historia. Dice, chicos, a mí de 40.000 pesos me suben a 150.000, más expensas, más impuestos, con ajustes según el IPC cada tres meses. Es un contrato por 18 meses. Voy a terminar pagando cerca de un millón de pesos. No tiene sentido. Un departamento de un dormitorio. Bueno, ahí está. Es lo que hablábamos hoy. Claro. Bueno, 700.000 pesos era un montón. Un millón me parecía muchísimo más y para nuestro salario, digamos. Claro, tal vez. Y claro. Generalmente, o sea, esta mujer que me habló se endeudó hasta la maceta, digamos, para poder entrar a pagar un alquiler. ¿Se entiende? Entonces, bueno, esas son las situaciones que provoca la regulación del mercado. Ahora, si nosotros esperamos que esto se regularice solo, va a estar bastante complejo, ¿no? Y la gente, mientras tanto, ¿dónde va a vivir? Ese es el tema. Bueno, y acá hay otra consulta, Pedro. Dice, mi hija tiene contrato hasta el 2025, pero el propietario puso la venta a la casa. ¿Qué pasa si vende antes del término del contrato? Bueno, tiene que estar especificado en una cláusula del contrato. Especialmente, o sea, hay una cláusula específica que le da bien el contrato, que dice que, digamos, lo que concierne, digamos, a la rescisión del contrato, de ambas partes. Por parte del propietario, si la casa está a la venta, tiene que estar aclarada en el contrato. Y que, obviamente, en esa cláusula, ¿qué resarcimiento va a haber para el inquieto llegado a esa casa? Y él preavisa. Porque no es que, por ejemplo, tiene que salir por lo menos tres, seis meses antes. No es que de un día para otro te digo, che, la casa se vendió, tienes que ir. Todo eso tiene que estar estipulado en las cláusulas del contrato. Pedro, ya para ir despidiéndote, ¿ustedes también se van a sumar, se van a plegar a la medida de protesta del miércoles? Sí, por supuesto. Sí, sí. O sea, que van a ir a concentrarse a las 13 con la CGT y la CTA y el resto de los gremios. Exactamente. Acá en la Cina de Santa Fe, sí, vamos a estar presentes. En la legislatura. Pedro, muchísimas gracias, ¿eh? Nada, ni por qué. Gracias a ustedes. Hasta luego. Pedro Peralta de Inquilinos Agrupados, un escenario complejo, por lo menos desde el lado del inquilino, que sabemos que suele tener muchos más problemas en esta desigual sensación que queda entre el propietario y el inquilino, muchas veces es el eslabón más débil. Ocho minutos pasan de las 11 de la mañana.